La experiencia que tenemos es... Ray López, ¿eh? ¿Cuál es tu jugador? ¿Cuál es? Cano, Cano me sabe. ¿Y por qué? Eh, por los entrevistas. ¿Ya? Porque a la gente igual... Cano del Mortal Kombat. Suerte. La experiencia éxito, siendo prácticamente demolido por el ariqueño Sergio Cano, apodado La Mole. Me gusta, me encanta. Es el único deporte de contacto que se asemeja a mala realidad. Lo demás son coreografías de combate. Venía muy motivado por el recorrido que hizo, más de un mil kilómetros en bus, 30 horas de viaje. Tenía que ganar como sea. Sería el turno para el ex campeón Minimozka en 1909. Los fans de siempre, cada vez se nos están uniendo más fans. El nivel técnico ha estado subiendo bastante. Y se nos están integrando gente de otras regiones, del sur, del norte, gente que está acercándose a la Federación Deportiva, vale todo. Es indudable que la disciplina acapara más adeptos en el país. En Chile son 30 los competidores profesionales que ven en el Gorilla Martín.